Firme, saque pecho, arrrrrrr. Eso no sabe hacer el demás. Hola, ¿qué tal? Un saludo grande. Esto es Aguje Vinilo, hoy con un invitado súper, súper especial. El señor Teniente Rincón, pero hoy no es el Teniente Rincón, sino que hoy es Alexander Rincón, mejor conocido en el mundo de la música como Al Extremo. Bienvenido a Aguje Vinilo. Hola, Oscar. Muchas gracias a vos por la invitación y gracias a todos los muchachos ahí que nos ven en Aguje Vinilo. Hoy viene una faceta quizás desconocida para muchos de ustedes en el mundo del espectáculo televisivo. Siempre lo han visto en el tema humorístico, pero esto se lo ha tomado súper en serio, al igual que el tema humorístico, por supuesto. Pero es su faceta como disc jockey. Decirió emprender esta aventura en el mundo de las mezclas. Alexander como Al Extremo, ¿cómo nace en el mundo DJ? Nada, pues empecé en mi ciudad, pues en la ciudad de Palmira, donde somos. Y empecé, me gustó mucho la afición de la música desde muy niño. Empecé a recopilar canciones y fui empezando a aprender. Luego colocaba como todos en las fiestas de la casa, la música, con el casete. Y bueno, ahí fuimos avanzando. Luego ya más adelante toqué en varias discotecas en la ciudad. Pero tocaba crossover, ¿no? Con el computadorcito ahí. Y mi sueño siempre fue ser DJ y tocar con vinilos. Me encardé con la vaina del humor, me fue muy bien. Y después, con el paso del tiempo, retomé, pues ya que tuve las posibilidades de comprar mis aparatos y empezar a adquirir discos y a practicar y a practicar. Y bueno, ya ahí vamos poco a poco. ¿De alguna forma se podría decir que el humor subsidió, de alguna manera, la faceta como disyokie que en la actualidad usted ejerce como DJ al extremo? Sí, 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 claro. Claro, porque de todos modos para uno ser bueno en lo que sea, debe tener los medios. Y pues gracias al humor, tuve la posibilidad de tener algunos recursos para comprar los aparatos y así empezar a practicar y practicar. Y por supuesto, si me gustaban los discos, pues había que comprar discos. Entonces, ahí tuve la oportunidad de comprar, adquirir discos y ir poco a poco ampliando la colección. Hay una corriente en particular que es aquella que lo cautiva más y que en el momento identifica a la onda musical de Al Extremo en sus sesiones normalmente. ¿Cuál es esa onda musical que es propia y es su sello en la actualidad? Bueno, me gusta mucho lo de mi época de juventud. Que dice, uff, fue en los años 90. La misma misma. Sí, fue en los años 90 que fue como el House, Underground, el Tribal, que fueron momentos muy bacanos en mi vida, ya, donde era adolescente y escuchaba por la radio a William Mixta y Numaña, a Carlos Mix y a todos esos personajes y DJs que los veía uno muy lejos. Ahora son, la gran mayoría son amigos míos. Y pues nada, esa era corriente de los 90, más como el Tribal y el Houseito, chévere de esa época. Hoy vamos a entrar en un disco que usted tiene en sus manos y que usted también muestra con mucho honor. Pues yo también muestro el mío, que esta no es la misma copia de allá. Pero esta canción tiene una relevancia impresionante en la carrera de Al Extremo, pero no solamente de este DJ invitado de hoy, sino también del mundo entero. Y hoy estaremos hablando de esa canción y también del sello por la que vino impreso, que es Addictive Records. ¿Qué significado tiene esta canción de la que estaremos hablando hoy en esta entrega de William Mixta? A ver, esta canción, no sé, creo que marcó mi vida. Yo la escuché ahora días en una emisora antes de tener el vinilo. Y pues ya venía coleccionando cuando le dije a mi amigo DJ Peña, le dije, uy, yo quiero esta canción. Mira, grabé un pedacito en mi teléfono y fue un poco difícil conseguirla, pero se logró. Es After Dark. Es una canción que, no sé, me eriza cuando la escucho y la toco. Es un éxtasis para mí porque, no sé, me transporta a mi juventud y es que no sé ni cómo explicar. Esa canción tuvo el mismo impacto en millones de personas cuando fue lanzada y lo sigue teniendo a pesar de los años. Esa canción fue la ópera prima de este sello discográfico llamado Addictive Records, propiedades de Saida Ampalaz. Y estos dos personajes, con ese disco, con After Dark, vieron muchísimo de qué hablar en el mundo de la música. Ellos estaban emergiendo como DJs de música, digamos, subterránea e independiente. Saida había sacado un trabajo previo en el sello Yoshi Toshi Recordings y luego lanzan el emprendimiento de hacer su propio sello discográfico en una época en donde eso todavía era muy rentable. Lanzan esta canción y la relevancia fue tan grande que DJs como Danny Tenaglia no dudaron en un segundo en recomendarlo entre sus amigos y tocarlo en las discotecas que estaban en aquel entonces. ¿Cómo llega este disco a sus manos? Lo escuché como les contaba hace un instante, lo grabé en mi celular y le dije a un amigo que es el que exporta los discos desde los Estados Unidos y no, me dijo, va a tratar de hacer todo lo posible porque ese disco es primero, es caro y segundo es muy, muy, muy escaso. Pero bueno, no sé, por allá hubo una copia y todo, me costó un ojo de la cara, pero no, con orgullo. Lo tengo y lo cuido muchísimo. Esa es la historia de este disco y cuando llegó, no sé, no recuerdo exactamente cuánto demoró. Pero cuando me dio la noticia, hoy le tengo un tema que usted hace rato quería, cuando, uy, me mandó la foto, no, casi me voy de espaldas. Y cuando llegó a mis manos, pues, uff, te imaginas, ya te podrás imaginar la emoción. Es una canción, yo considero en lo personal, si me permiten dar esa opinión, una canción atemporal. Pese a que fue creada a finales de los años 90, concretamente en 1998, y luego empezó a tocarse acá, de hecho, llegó muy rápido a Colombia. No se demoró mucho tiempo entre el momento en que fue publicado originalmente y en los años en que sonó acá, la recuerdo mucho un bar llamado Escape, que sonó en la cantera, sonó en el túnel, sonó en Warehouse, sonó en las discotecas de aquella época y siguió sonando, en la actualidad, como clásico, pero puede pasar perfectamente como un disco actual. Quiero darle aquí un saludo a Alex Ocampo, que contribuyó también a esta reseña, porque él nos dio algunos detalles internos de esta historia, de la producción de este disco. En primer lugar, porque él tiene una relación directa con Cyrus Jollman, que es el 50% de esta producción, el otro 50% está sobre Palash. Él nos cuenta que el sello Addictive Records nace como una idea de fusionar el sonido que llegaba desde Europa con los DJs que tocaban importados desde el viejo continente al Twilight o de Nueva York, con los sonidos propios de esta zona del mundo. Incorporaron el sonido progresivo europeo con el sonido tribal propio de esta parte de los Estados Unidos, concretamente de New York. De ellos sale este sello discográfico que duró no mucho tiempo, porque sucumbió al impacto que tuvieron los sellos de vinilos en el 2003, aproximadamente cuando la industria de este formato empezó a decaer de manera considerable, al punto que muchas marcas cerraron, incluida por supuesto Addictive Records. Una vez yo coloqué un reel en mi Instagram, arrobaalexanderhumor, para que me sigan, arrobaalexanderhumor, ahí coloqué un reel o una historia de este tema, una pequeña sección y más de uno me dijo ve esa canción de quien es, esa canción es nueva porque está muy chévere, muy pegajosa. Y yo le decía, no, esta canción... Y tuvo muchos comentarios y mucha aceptación y eso que coloqué es la partecita donde más estalla, que es arriba. Y me dicen que esa canción, que de dónde la bajaban, que en qué plataforma, yo le decía, no, esta canción no es mía, es mía pues, pero no la produje yo, sino que es una canción de los 90. Y no creía, decía, no, esta canción se ve que es moderna. Al extremo nuevamente sus redes sociales para poner las bolsas. Bueno, aquí abajo, pero te reconozco. Bueno, arrobaalexanderhumor en Instagram y en Facebook, Alexander Rincón. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Gracias a Aguja de Vinilo, a todos ustedes. Comentarios, denme gusta. Inscríbanse para que sigan nuestro colega haciendo videos y que los datos son muy bacanos, muy importantes y qué chévere que el vinilo nunca, nunca muera. Alexander, mil gracias. Como siempre firmes, aquí, haciendo el deber y siempre firmes con la música, adelante con ese propósito. Nosotros lo seguiremos apoyando en sus dos facetas porque esto de la música también es un estilo de vida que se ha tomado además muy en serio. Sí, bastante. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Alexander. A ustedes nos encontramos en un próximo capítulo. Ya Alexander nos dijo, con un like nos ayudan un montón. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y compartan este contenido si ustedes consideran que a otras personas es útil esta información que acabamos de darles. Por hoy nos vamos dejando. Sigan allí en sintonía de Aguja de Vinilo. Mil gracias. Pues bueno, tampoco tengo tantos. ¿Cómo que no? Tengo 300 discos. 300. Y aquí les cuento, apenas empezó hace como 3 años y a comprar hace como un año y tiene apenas 300, ¿no? No, pero conozco otros amigos que tienen también bastantes. No, no, no. Es que no, yo llevo un poquito más de tiempo, entonces no, pues ya antes tengo que esconder más bien que mi colección es tan pequeña. No me van a dar palo aquí. Gracias.